Pagan los platos rotos de otras empresas que funcionan mal. Pero bueno, también la imposibilidad fueron estrictos en el sentido de no poder hacer efectivo el ingreso, por lo menos, de representantes de la comunidad. Esto también es una... Es decir, hay algo en términos del ocultamiento de que ellos señalan de que, bueno, como han sido víctimas de ataques por parte de la comunidad, entonces por eso se negaron a la posibilidad de ingresos. Me parece que esto hay que señalarlo, porque nosotros vinimos con un grupo de gente, no mucho, pero la idea justamente es ingresar y debería preguntar. ¿Vamos a venir con un grupo de gente que nosotros le pasaremos los nombres? Pero en estas condiciones no. Es decir, ellos se negaron a... Un ejemplo de la denuncia que nosotros hicimos es que los camiones tienen que estar habilitados como transportistas de residuos. Sí, señor. Y muchos de estos camiones no están habilitados. Por ejemplo, la empresa que en su momento en la ciudad tenía habilitación para transportarse a la industria que está transportando residuos. No, no, que ellos lo que plantean es que cuando ellos vinieron acá, compraron tierra en un parque industrial, que fueron autorizados para esto, que posteriormente vinieron otras empresas, porque aparentemente ellos están casi 10 años acá, hace casi 10 años, después vinieron otras empresas, y que las otras empresas se fueron instalando y después vino la gente. Que en realidad ellos ven una falta de planificación del Estado, que el Estado permite lo que sea, que están preocupados porque dice este... Como que para ellos también es pesado todo este... Que salgan notas en los diarios, que la gente proteste. Ellos aseguran que reúnen todas las normas ambientales exigidas, que han cumplido siempre, que pagan los platos rotos por otras empresas, que tienen auditorías permanentes de la provincia, del municipio... Y de ellos mismos. Y de los privados. Ah, y de los privados. Y de los que... Y quedó en algún compromiso. Sí, quedamos en el compromiso de recibir a un grupo de... Un grupo de gente para poder hacer un recorrido y explicar también todas estas normativas y cómo funciona adentro con ARSA. No sé si comentaste que ellos están interesados también en irse. Sí, sí, quieren irse. Porque económicamente consideran que están mejor, más cerca, digamos, de donde se hace toda la producción petrolera. ¿Editarían todo el costo de los camiones viniendo acá? Después señalaron que hay alrededor de 150 personas que trabajan acá, que son de alrededores. Según ellos, están todos conveniados. Yo, por supuesto, pregunto la situación de los trabajadores con distintos convenios, pero bueno, tienen camioneros, personas querérgicos del petróleo, comercio. Y que estarían, digamos, en el aspecto laboral también todo regulado y que con todas las normativas... Sí, que no tienen problemas de salud, nada. Ellos plantean, bueno... Bueno, plantearon una situación y que en realidad dice que ellos son remediadores del problema petrolero, que han sido atacados totalmente y que han tenido que salir, bueno, los medios en varias oportunidades... En varias oportunidades que ellos son los buenos de la empresa. De todas maneras, lo que nosotros le pedimos, que me parece que eso tiene que ser así, es una medición de aire. Nosotros tenemos que saber de aire, de agua, de suelo, cuáles son las mediciones que se hacen. Ellos lo que dicen, sí, dicen entre un año y dos, digamos, como mínimo un año y como máximo dos. Pero que se van a ir, no solo por una cuestión de costos que también los favorece, sino también porque ellos se dan cuenta que la comunidad o que el haber esto sido urbanizado espontáneamente, porque en realidad él dice que hay una falla en la urbanización, cosa que la acordamos nosotros, es decir, la responsabilidad de la empresa es cuidar que no contaminara. Ahora la responsabilidad de la urbanización es del Estado. Bueno, así que, con cuidado, sí, ahora dice que el colegio... Claro, el responsable del residuo público es del residuo. Ellos en cierta medida tienen razón que no van a tratar los residuos que en realidad no son los que los producen, están tratando. Ahora, vos fijate eso, ¿de quién es responsable que PEDUCI traiga, como está trayendo en ese momento... ...a de humo de la contaminación durante un año, más lo que ya lleva? Entonces, me parece importante la medición de aire, de tierra, de agua, que tiene que hacer la provincia. Él me aseguró que están todas las mediciones de aire, yo no vi ninguna. La autoridad de que hacer es la provincia, por lo tanto... La provincia y el municipio... Son los que tienen que controlar. Entonces, las mediciones de aire tienen que estar, ¿viste? Hoy cada... y además el aparato es sencillo, pero de acuerdo a mi información... ...a la provincia...